Cabo Blanco es una leyenda de pesca. La tradición del velero de pesca peruano es un arte en la cual los pescadores no utilizan ningún tipo de tecnología, ni siquiera combustible. Usan sus habilidades, su conexión con el viento. Queremos organizar una regata que conmemore y que celebre este velero de pesca peruana para que no se pierda esta tradición en la zona. Esta vez con 30 veleros de pesca peruana de distintas partes de otras caletas aledañas a Cabo Blanco también. El objetivo de la regata es poner en valor el velero de pesca peruano y a estos pescadores lugareños de la zona. Se busca promover el turismo sostenible, la pesca sostenible que ellos realizan, la conservación de la biodiversidad marina costera y la promoción del uso de los recursos naturales de una manera sostenible.